Y estamos con la figura del partido, Fernanda Pepe, analista de marketing de Brixton, le entrega el premio al mejor jugador de este 0 a 0 entre Gremio y Newgles. Felicitaciones, Nahuel. Un partido en donde en el primer tiempo se respetaron demasiado y al final se animó Gremio y casi se los gana. Sí, puede ser. Bueno, que yo haya salido la figura por ahí no sé si es lo mejor para nosotros, ¿no? Pero creo que nos respetamos, como decís vos, en el primer tiempo tuvimos por ahí más posición de la pelota. Y bueno, en el segundo tiempo ellos quizá salieron a buscar la clasificación. Con el triunfo estaban adentro casi y bueno, nosotros por el momento aguantamos, por el momento intentamos jugar. Creo que lo importante es que eso mismo, que no dejamos de intentar salir de abajo, de circular en el medio, más allá de algunas imprecisiones. ¿Era muy importante no perder en esta cancha? Sí, sí, por el momento, por lo que había pasado en el primer tiempo, confiábamos en que lo podíamos sacar, sacar adelante. Y bueno, obviamente, con este marco, con este equipo peleándose la, jugándose la clasificación, creo que el punto suma. Tenemos ahora la segunda parte de la clasificación, con dos partidos de local y uno de visitante. Así que bueno, habrá que hacerse fuerte de local. Miembro dice que sos el arquero del futuro. No sé por qué, no sé en qué sentido. Si es bueno, bueno, gracias. Así entiende, le atajarán todos los arqueros de aquí a 10 años. Por el estilo. Calculo que hoy el equipo necesita tener un arquero volante, como se decía en algún momento. Animarse y bueno, arriesgar, obviamente. Arriesgar, por ahí se va a cometer errores y bueno, estar preparados para asumir esos errores y para levantar la cabeza si ocurren. Felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias y un saludo para toda Argentina. Nahuel Guzmán, la figura del partido.